Miles de personas, en concreto 50.000, se han concentrado hoy en Madrid para apoyar a los ciudadanos con discapacidad. Bajo el lema SOS Discapacidad, han pedido a las administraciones públicas que no se olviden de este colectivo. Que son un problema a veces oculto y por eso a veces no se encuentra una solución y que estamos notando desde hace años un retroceso y un paso atrás en la defensa de sus derechos y en la defensa de los apoyos que tienen que tener para ser personas normales. Y es que la crisis está perjudicando a este grupo. Pues en el desarrollo de la independencia, en el mundo sanitario, en los colegios o profesores de apoyo, en el empleo, en los retrasos en los pagos a los centros especiales de empleo, retrasos en los pagos a los centros en los que viven y son atendidas personas con discapacidad. La marcha ha sido apoyada por más de 60 entidades que representan a los discapacitados de toda España. Además, se han desplazado a la capital un total de 300 autobuses procedentes de todas partes del país.